La Organización Mundial de la Salud recomienda dar 10.000 pasos al día. Estos emprendedores malagueños están detrás de la plataforma Walk Spain, que busca que la ciudadanía cumpla con este objetivo y tenga así una vida activa. Y todo ello de la mano del juego. Introducir el saludable hábito de caminar en el día a día de la persona, a través del juego. Queremos que la gente juegue. Un 44% de personas que no realizaban nada de ejercicio de lunes a domingo. Absolutamente nada. Los usuarios de la plataforma registran en la misma los pasos que dan cada día y que han medido con los podómetros de sus móviles. Y van obteniendo puntos con los que compiten con otros usuarios en unas ligas. No se trata de dar más pasos que nadie, sino de ir superándose a uno mismo. Básicamente nosotros lo que queremos es que cada día el usuario dé un paso más. Lo que se recomienda son entre 8.000 y 10.000 pasos para tener un hábito saludable. Entonces, primero es que seas consciente de los pasos que dan. Para fomentar estos hábitos y conseguir que cada vez más gente se sume a esta plataforma, realizan diferentes campañas. Una de ellas es Walk to Mars. El objetivo es crear una comunidad que sume los pasos necesarios para llegar a Marte. 196 millones. Luchar contra el sedentarismo y fomentar que la gente camine. Premiar esa participación, no solo a los que más caminan, sino también calculamos los que más se superan en su día a día. Nos ayuda muchísimo a plantearnos todos los días retos nuevos, que al final es salud. Sin tener que hacer un sobreesfuerzo en tu vida diaria, puedes tener un control de tu actividad y al mismo tiempo te diviertes porque estás compitiendo en la liga con los demás usuarios. Este proyecto forma parte del programa Minerva, de emprendimiento tecnológico que impulsa en Vodafone y la Junta de Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias!